Esto es 13 Ni rapper, ni bancha, ni pollas Ey yo, shut the fuck that shit Motherfuck that clica Estoy hasta arriba de speed Estoy hasta la polla de esos raperos que ricas Mucho hablan y parece que no tienen fin Ahora cuento tanto Cuanto tonto suelto la está chupando de canto Cuanto, cuantas horas sueltas se ha quedado en el intento Solo hasta las tantas, escribiendo cuentos feicas Estoy follando raperos como quien va de putas Me va a echar a durar menos de un tarjetazo de jeta Saltándome las pautas y fumando fetas Llorándole en papel y escribiendo letras Yo soy más de calle que las rayas que te pintan Yo todo ciego por ahí, burlando hasta las tantas Son las tres y media y no me salen las cuentas Agacha la cabeza niño cuando el trece canta Estoy en el juego y preparado para armarla Doce meses de inyecto, atao a las cadenas Arrastrándome a un sitio oscuro y sin luz Voy hasta de mis trece, veinticuatro siete Facta, polis, vamos a romperlo todo Si hay igual remete con clase Voy a por todos, levantando el vuelo Yo estoy matando el tiempo mientras él me mata a mí Yo abriéndome camino y reventando el culo a M6 Tú llorándole a tu mamá porque están tirando gif Mejor déjate de historias que no pintas nada aquí Soy blanquito y con cojones no tenéis nada que hacer Soy el niño que llega y que te apaga la luz Tirando para adelante sin tener miedo a perder Tú cierra esa bocaza y cuidadín con lo que dices Es código trece, reventando el bafle Tú cuida de tu bitch que me está tirando el cable Mejor que no hable Calladita más guapa primo, es así de simple Estoy en el juego y preparado para armarla Cruzate en mi camino y no volverás a ser tú Doce meses de invierno, atado a las cadenas Arrastrándome a un sitio oscuro y sin luz Estoy en el juego y preparado para armarla Cruzate en mi camino y no volverás a ser tú Doce meses de invierno, atado a las cadenas Arrastrándome a un sitio oscuro y sin luz Arrastrándome a un sitio oscuro y sin luz Cómete lo cabrón Arrastrándome a un sitio oscuro y sin luz 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 Arrastrándome a un sitio oscuro y sin luz